Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video, donde la cual, como dice en el título, voy a mostrar, vamos a estar probando juegos de NES mediante la aplicación de Nintendo Switch Online. Bien, porque bueno, antes de comenzar les voy a explicar una cosa. Yo hace un par de semanas compré una suscripción, un código, para poder pagar el online de pago, pero lo usé con mi cuenta americana porque para pagar acá en Argentina necesito tarjeta de crédito, la verdad no tengo tarjeta de crédito. Así que, bueno, por lo menos lo pagué comprando un código, una suscripción y bueno, entré a la eShop, canje el código y ya está, conseguí la suscripción de un año. Bueno, en este video les voy a mostrar un poco cómo funciona la aplicación, sobre cómo corren un poco los juegos en el Nintendo Switch, los juegos de la consola NES que se estrenaron junto con el servicio online, que la verdad generó bastante polémica, el online de pago en sus inicios, la verdad en los primeros meses, según recuerdo. Pero bueno, no vamos a discutir eso hoy. Bueno, vamos a empezar probando juegos, por lo menos los que no están disponibles en la NES Mini. Acá, este programa es uno que se va cada mes, se va actualizando y van añadiendo juegos nuevos. Por ejemplo, los que están abajo, de todos son los juegos los primeros que salieron, que son todos estos. Tenemos Yoshi, The Legend of Zelda, Tennis, Tecmo Bowl, Super Mario Bros 3, Super Mario Bros, Gradius, Ice Climber, Ice Hockey, Mario Bros, Pro Wrestling, River City Ransom, Soccer, Goats and Goblins, Excitebike, Doctor Mario, Double Dragon, Donkey Kong, Baseball y Balloon Fight. Bueno, esos fueron los juegos que se estrenaron. Bueno, y con el paso del tiempo fueron actualizando más. Por ejemplo, en octubre añadieron el Super Dutch Ball, Solomon's Key y NES Open Tournament Golf. Después en noviembre añadieron Twinbee, que ese juego había salido solo en Japón, que finalmente llegó al Nintendo Switch Online. Después llegó Mighty Bombshack y Metroid. En diciembre llegaron Wario Woods, Ninja Gaiden y Adventure of Lolo, que también es un buen juego. En enero, bueno, y últimamente hemos recibido, la verdad, pocos juegos en los últimos meses. Como dos por mes nos están dando ahora. Por ejemplo, en enero nos dieron el Zelda 2 y el Blaster Master. En febrero, Super Mario Bros 2 y Kirby's Adventure. Y este mes está el Topics y Kirby's Adventure. Bueno, no perdamos más tiempo, vamos a probar algún juego así. Por ejemplo, Yoshi. Vamos a probar un poco así, un poco, les muestro cómo funciona. Así en el Nintendo Switch Online. Bueno, voy a empezar jugando el Yoshi un poquito. Así que, bueno, yo anteriormente he subido un gameplay de este juego, pero en emulador. Eso sí. Acá esto lo estoy mostrando de forma legal. Para aquellos, por lo menos, por si se preguntaran, Eh, Damián, pero por qué tienes estos juegos otra vez y los tienes en emulador. Bueno, más que nada porque me quiero evitar, quiero taparle la boca, no sé, a los que odian la piratería, por ejemplo. Así ven de que, de que yo apoyo los productos de Nintendo oficiales. Así que por eso, también. Y sí, porque he recibido en algunos meses comentarios de gente que odia la piratería, pero bueno. Yo apoyo las dos cosas. Juegos legales y piratería. Así que no se preocupen. Si era este juego, lo había subido hace un par de meses. Bueno, mejor dicho, hace dos años, si mal no recuerdo. Creo que sí, hace como dos años lo mostré, subí un gameplay de este juego. Así que lo pueden ver en mi canal si quieren. Jugado en emulador, pero bueno. Es que no, no existía el online de pago en aquella época. Por eso, en Nintendo 2017 no existía. Ni siquiera Nintendo Switch, por eso. Bueno, suficiente. Vamos a cambiar de juego ahora. Vamos a probar el tenis. Como próximo juego. Este juego es uno de los primeros deportes que salieron en la historia de los videojuegos. Sobre todo en la NES. Tenemos que, bueno. Como en todo juego. Sí, tenemos que hacer más puntos que nuestro, que la computadora. Bueno, voy a jugar por un punto antes de pasar al siguiente, al siguiente juego. Así que, voy a hacer, voy a intentarlo. Que tengo pensado subir un gameplay de este juego, así, jugando dos, dos juegos, así, dos partidos. Ya que este es un clásico. Pero bueno. A ver. Este es punto de juego. Ay, afuera la tiré, pero bueno. Bueno, igual esto es una prueba lo que estoy haciendo. Falta. Ay, porque estaba mirando la cámara y por eso no lo vi. Pero bueno. Encima los juegos se ven... Creo que incluso golven mejor que en la NES Mini. Si no me equivoco. Bien, y ahí acabo de ganar. Vamos a pasar al próximo juego. Para hacer este menú tienen que apretar ZL y ZR. Bueno, vamos a probar ahora el soccer. Fútbol. Que también subió un gameplay de este juego. Tengo pensado hacer otro gameplay de este juego. Pero en dificultad elevada. Sí. Sí, los juegos corren bien. Corren a 1080p. Gráficos. Bueno, este es el primer juego de fútbol de la historia. Eso sí. Y sí, para los que juegan a los juegos de fútbol actuales puede que no les parezca la gran cosa. Muchos dirán... Ay, este juego es una mierda. Prefiero FIFA, PES. No, yo prefiero esto. Más que esos juegos. Pero bueno, es mi opinión. Así que no se lo tomen en serio. A mí me gustan los juegos clásicos así. Porque el fútbol de antes era... Te podías elegir la dificultad. Cosa que en los de hoy en día no se puede. Y además soy bastante malo jugando esos FIFA, PES. Además de que están sobreexplotados. Por eso. Pero bueno. Bueno, cambiamos de juego. Ya jugué demasiado. Vamos ahora con... A ver... River City Ransom. Que creo que este es un juegazo. Sí, es un juegazo de la NES. Que por el momento no me lo pasé. Es un beat'em up. Estamos controlando... Bueno, este juego... Había salido en la Famicom Mini. Según investigué. Salió en la Famicom Mini. Sí. Este beat'em up. En japonés. La Famicom Mini no la puedo conseguir. Porque salió todo en Japón. Solo en Japón. Pero si algún día llegara a conseguir esa mini consola. La Famicom Mini. La compraría. Si la llegara a ver tirada en alguna tienda. Pero bueno. Bueno, pasemos al próximo juego ahora. Vamos ahora con Pro War Stink. De lucha libre. Así que... Vamos a probar. Este juego... Este juego... En un principio me costó un poco... Saber cómo ganar. En serio. Es un juego que en un principio te cuesta saber cómo... Cómo ganar. Porque yo sé que el objetivo de este juego es... Sí, el objetivo es... A ver, espérenos. Bien, ahora sí. Me puse nervioso con mis perras, como siempre. Largan por estupideces. Pero vale. Bueno, como les iba diciendo, este juego... Me costaba ganar. Ahora ya sé cómo se juega. Más adelante tengo pensado subir así un gameplay... O let's play de este juego. Ya que es un juego fácil, creo. Pero bueno. Bueno, pasemos al próximo juego ya. Otro día me van a ver jugando mejor. A ver. Ice Hockey. Este juego... Perfecto para jugar de dos. Ice Hockey sobre hielo. Podemos elegir a diferentes tipos de jugadores. Por ejemplo, uno pesado, uno ligero... Y uno... Veloz. Y no soy tan bueno jugando... Tomá, gol. Qué manera... De probar este juego haciendo un gol. Si algún día llego a jugar mejor este juego, voy a subir un let's play, un gameplay de este juego. Proba esto. ¡Vale! ¡Vale! Nos tiraron... Nos sacaron el disco. A ver si puedo hacer otro gol. ¡Vale! Bueno, ya está. Pasamos al próximo juego. Siguiente. A ver... Double Dragon. Este es un juegazo. También. Que es raro que en la NES Mini hayan incluido su secuela. En vez de este primer juego. Pero bueno. Por lo menos le incluyeron... Algún juego de esta saga lo habían incluido. En la... En la NES Mini. El segundo. Y debieron haber puesto este juego, el primero. Pero bueno. Hay lo que hay. Este juego nunca lo pasé. Así que... Algún día voy a subir igual un gameplay hasta donde llegue. Hasta donde pueda llegar. Y la verdad este catálogo de juegos para los fans de la NES es bueno. Así, pagar en online para jugar estos juegazos es bastante bueno. Este es un beat'em up. Como el Iger City Ramson. También. Pero más difícil. Que consiste en pegar a todos. Toma. Va. Ya es suficiente. A ver. Vamos ahora con el siguiente. El Baseball. Este juego algunos lo consideran como el peor juego de la NES. Según investiguen. Sobre todo los usuarios... Los de Mundo N. Por ejemplo. Nintenderos de Mundo N lo consideran como uno de los peores juegos hechos por Nintendo. Pero para mí... Este juego es para pasar el rato. Yo sé más de la NES que ellos. Pero bueno. Es mi opinión. Eso sí. Así que... No se lo tomen en serio. Igual esos canales, esos youtubers, Nintenderos, yo los sigo. Hay veces que dan opiniones. Algunas estoy de acuerdo, pero otras no. Bueno, este juego... El Baseball sí, consiste como siempre... Nacer... Matar... Sí, como se juega en el Baseball. Como en todos los juegos de Baseball. El problema es que son... Todos los jugadores son lentos. Ese es el problema. Sobre todo para agarrar la pelotita. Por eso tal vez muchos consideran... Que este juego es malo. Por esa razón, porque... Pero bueno, para la época... Estaba bien. Para ser el de los primeros juegos de Baseball. Que sacaron en la historia. Puede que hoy en día no parezca la gran cosa, pero bueno. Bueno, ahí maté a uno. A los tres. Así que vamos a pausar. Y cambiamos de juego. Bueno, ahora vamos a probar... Super Dutchball. A ver... Este juego es de quemados. Este juego es de quemados. Consiste en... Sí, que consiste en matar a los oponentes. Y yo no soy bastante bueno con el quemados. Pero bueno, igual... Como verán, el juego se parpadea todo el tiempo. Ese es el problema que tiene. Pero bueno... Por problema de hardware. Pero corre bien. Igual. Bueno, yo me aburrí. Vamos a cambiar ahora el siguiente. Solomon's Keep. Este juego es considerado como uno de los más difíciles de la NES. En el que íbamos a... En el que vamos controlando... A un brujo... Que tiene que ir rescatando hadas y... Que tiene que rescatar a las hadas y... Y creo que... Sí, salvar. Escapar de una torre. No sé. Más o menos. Estamos hablando de juegos de recreativas. Que este juego también lo lanzaron en la Famicom Mini. Está disponible. Por eso. Ahí pasé el nivel. Bueno, y ahora vamos a cambiar de juego. A ver... Siguiente juego. A ver... NES Open Tournament Golf. Yo lo estuve jugando hace... Sí, lo estoy jugando y la verdad... Está bien el juego. Ay, pero... Me salí. Me salí del juego, pero bueno. Ahí está. Bueno, este juego de golf... Lo estuve jugando hace un par de días. Y no soy tan bueno, la verdad. Es como el primer juego de golf de la NES, pero con Mario. Este sería... El primer Mario Golf. Sería un Mario Golf esto, sí. Es como un Mario Golf, pero... Este sería el primer Mario Golf que salió. Si querían que el de Nintendo 64 era el primero, pues se equivocaron. Este juego es el primer Mario Golf. De toda la saga. Pero bueno. Es mi opinión. Y no soy tan bueno, la verdad que digamos... Con este juego... Ay, la tira afuera. Por eso dije que no soy tan bueno. Bueno, la tiré adentro. Y porque tenés que pensar para poder... Ganar. Ven que soy bastante... Soy un desastre en este juego. Pero bueno, igual la paso bien. Uff. Al lado. Paso. Ahí está. Termino con un triple boogie. Pero bueno. Bueno, vamos ahora al próximo juego. Pasamos. Twinbee. De Konami. Un juego lanzado en 1986. Que también subió un gameplay de este juego hasta donde llegué. Yute Map. Lanzado solo en Japón. Que finalmente llegó a América en su versión original. Bueno, también está en Nintendo 3DS. Este juego... Dentro de la colección... 3D Classics. En la eShop. Se puede descargar. También había salido. No es la primera vez que sale... No es la primera vez que sale... De Japón. Bueno, me refiero a la primera vez en la versión... Su versión original. De Famicom. Está bastante bueno este Shoot'em Up. No estoy jugando sin botones de turbo. Porque no hay botones de turbo en estos juegos. Jugás con el A y el B. Controlás. Pero bueno. Igual en el juego soy bueno. Como verán. Sí, en Twindy. Es uno de los juegos que también jugaba en el Family. Me pareció bastante bien. Buen añadido. Para el catálogo de la NES en el Nintendo Switch Online. Soy bastante bueno. Incluso sin botones de turbo soy bueno. También. Dale. Dale. Bueno, pasemos al próximo juego ahora. A ver. Mighty. Mighty Bomjack. Vamos a jugar ahora. Este es un juego de plataformas. Basado en el clásico de las recreativas. Titulado Bomjack. Mighty Bomjack. Que consiste. Que tenemos que rescatar una familia. Real. Que fue secuestrada en una pirámide. Está bastante bueno este juego. Mighty Bomjack. Dale. Bueno. Pasamos al próximo juego. Pero antes. A ver. Ahora sí. Bien. Vamos ahora a probar. Wario Woods. Este juego también había subido un gameplay. Hace. El año pasado. Más o menos. Si no me equivoco. Wario Woods. Que fue el último juego de la NES. Que salió. Que muy poca gente lo jugó. En su época. Puede ser el último juego de la consola. Lanzó en una época. Donde ya la NES estaba descontinuada. Por eso. Bueno. Pasamos al siguiente. Adventures of Lolo. Ahora. Estoy probando un cachito cada juego. Pero bueno. Yo prefiero hacer otros videos. Para probar así hasta donde llego. Bueno. Este juego. Adventures of Lolo. Es uno. De laberintos. De Puxel. Un Puxel. Protagonizado por. Esta criatura llamada Lolo. Que aparece. Incluso aparece en el primer juego de Kirby. En Kirby's Dreamland. Como jefe. Con Lala. Que es la novia. Que tenemos que rescatar en este. Juego. Sí. Seguro le suena. Si jugara a un Kirby's Dreamland. Le suena. Este juego. Este juego todavía. Yo no lo pude pasar. Por el momento. Porque tenés que pensar mucho. Eso es el problema. Bueno. A mí me mata. Ja. De manera estúpida. Bueno. Pasamos al próximo juego. A ver. El Blaster Master. Este juego. Este es un. Según investigué. Es un juegazo. Hecho por la compañía. Zonzo. La historia es medio rara. Que vas controlando a un joven. Que se sube a. Que encuentra un tanque. Creo que tiene. Tras haber. Ido a buscar a su rana de mascota. Que desapareció. Más o menos así trataba la historia. Según investigué. Es un juego difícil. También. Por el momento. No lo terminé. Pero está bueno. Es uno de los mejores juegos de Zonzo. Fue un buen añadido. Este juego. El Blaster Master. Que incluso tuvo secuela. Este juego para. Que creo que salió. Sí. Para Super Nintendo. Y para el. El Sega Genesis. Bueno. Para el Sega Genesis. Yo sé que salió su secuela. Creo que también para Super Nintendo. Ah. Matan agua. Cambiamos de juego. No importa. A ver. ¿Cuál podemos probar? Que ya alguno. Que ya esté en la NES Mini. Sí. Voy a probar. Alguno más. El Super Mario Bros. Que yo hice el Let's Play de este juego. Que se ve bastante bien. En la NES Mini. En el Nintendo Switch Online. En la NES Mini. Yo me lo pasé completo también. Y se ve bien. En la NES Mini. Con todos los efectos de sonido. Completos. Como en la consola original. Suena todo. Bastante bien. Incluso mejor que en la NES Mini. Corren. Estos juegos. A mí me gustaría algún día comparar estos juegos de la NES. Con los que. Con esta emulación con los de la NES Mini. Me gustaría compararlos. Pero el problema es que. No puedo. Porque no tengo dos televisores. Si tuviera dos televisores lo haría. Con mucho gusto lo haría. Pero bueno. Cosas que pasan. Ahí mostré otra vez el primer nivel. El primer Mario. Bueno. A ver. Algún otro juego. Que más podemos probar. El Gradius. Otro juegazo de Konami. Que también hizo un Let's Play. Y si. La verdad está buena. Que con botones de turbo. Me lo. Sin botones de turbo. Me lo puedo pasar este juego. La última vez que lo jugué. Lo jugué sin que me apareciesen los Warps. Y llegué. Logré llegar. Sin morir. Me lo pasé el juego. En serio. La última vez que lo jugué. Me lo pasé sin morir. Aquí. Jugándolo desde el Nintendo Switch Online. La verdad. Bastante bueno. Este juego. Gradius. Un juegazo. De Konami. Otro añadido. Bastante bueno. Bueno. También lo tengo en la NES Mini. Pero. Jugarlo aquí. Bueno. Si no tenés la NES Mini. Y pagaste por el online. Es un juego que merece la pena. Sobre todo si te gustan los shoot'em ups. Estos clásicos. Que hoy en día no son tan populares. Pero bueno. Igual. Enredienen. Eso es lo bueno. Como verán soy bastante bueno. Sin botones de turbo. Como están viendo. Estoy pasando bien con esto. Dale. Voy bastante bien. Bueno. Vamos a probar otro ahora. A ver. Probaría. ¿Qué otro juego? Uno más. Voy a probar uno más. Para terminar. Este video. A ver. El Excitebike. Para terminar este video. Esta prueba. De juegos de NES. En el Nintendo Switch Online. Voy a jugar esto. Voy a pasar esta pista. Para terminar. Bueno. Y también al final. Cuando termine. Voy a decir. Si vale la pena o no. Pagar por estos juegos. Pagar el online. Para jugar estos juegos. Pero bueno. Ya les se los diré. En un ratito. Cuando termine de jugar. La conclusión. Voy a sacar. Bien. Ahí está. Ya terminé de jugar. Vamos a dejar aquí. Ya está. Bueno. Bueno. En conclusión. La aplicación de Nintendo Switch Online. Para jugar juegos de NES. Está buena. Yo sé que con el. Pero se puede mejorar. Esperemos que agreguen en el futuro. Más juegos. A mí me gustaría que agreguen en el juego. A mí me gustaría que más adelante logren añadir juegos como el Ninja Gaiden 2. El Ninja Gaiden 3. ¿Qué más? Seguro lo van a añadir. La saga de Adventure Island. ¿Qué más? Me gustaría que agreguen los Castlevania. Los tres juegos de Castlevania. Sobre todo el 3. Que lo quiero jugar desde aquí. También me gustaría que agreguen otros juegos. Algún juego de caricaturas. Por ejemplo el de los Tiny Toons. Me gustaría que lo agreguen al Nintendo Switch Online. Pero creo que no lo van a poner. Porque tiene problemas. Konami tiene problemas con las licencias de ese juego. Porque también fue hecho por Warner Brothers. Por eso. Así que. Bueno. Habrá que ver. Si algún juego de caricaturas. Se puede conseguir. Esperemos que también de las Tortugas Ninja. Seguro no debería haber problemas. Así que estaría bueno ver. Juegos de las Tortugas Ninja. En el catálogo de acá. Entre otros juegos. Yo sé que los de Mega Man. No los van a incluir. Estoy seguro que no. Porque Capcom no los deja a Nintendo. Por el tema de que están los Mega Man Legacy Collection. Pero bueno. Estoy seguro que otros juegos. Que no están en compilados. Los van a. Los van a incluir. Por ejemplo los juegos de Disney. Y sería genial que los incluyeran en Nintendo Switch Online. Pero. Hay que ver. Si Capcom saca ese compilado de Disney Afternoon Collection para Switch. Hay que ver. Si no lo lanza. Puede que lo incluyan en este catálogo. Los juegos de Disney. Pero bueno. Habrá que ver. Entre otros juegos. Que sacarán. Que se nos vendrán a esta aplicación. Así que bueno. ¿Vale la pena? ¿Pagar el online por estos juegos? Depende. Bueno. Si solamente te lo recomiendo. Pagar el online. Nada más. Si estás interesado por estos juegos. O si. No querés comprarte la NES Mini. Y prefieres. Pagar. No sé. 20 dólares. O 600 pesos. Que en Argentina salen 600 pesos. Una suscripción individual de un año. Yo pagué un año. 20 dólares. Pero bueno. Igual. Yo pienso que voy a seguir disfrutando. Espero que mejore. Este catálogo. Y también el online. Que estoy jugando también online. Al Mario Kart 8 Deluxe. Y al Splatoon 2. Así que si quieren que haga gameplays online. Del Mario Kart 8 Deluxe. Y de Splatoon. Dígamelo. Y yo lo haré. Si. Lo haré. Si me lo piden. Así que bueno. Bueno. Me despido aquí. Gente. Espero que les haya gustado esta prueba. De juegos de NES. En el Nintendo Switch Online. Nos vemos en el próximo video que haga. Nos vemos gente. Pásenla bien. Chau.